Bueno, mi nombre es Fede Aguilar, soy kitesurfista. El kite es un deporte que se hace con viento, sobre todo, y sobre una superficie de agua. Nosotros acá en Paraná tenemos río y tenemos arena, tenemos playas, y sobre todo tenemos muchos bancos de arena, que son especiales para hacer kite, porque tenés suelo de arena, agua, y la verdad que es una temporada donde hay mucho viento y eso está favoreciendo la práctica del deporte y a que cada vez haya más difusión y más desarrollo del deporte, ya que tenemos acá enfrente de la ciudad un gran banco de arena que permite no solo que el kitesurfista lo pueda practicar, sino que también la gente lo pueda ver, porque es una tribuna natural Paraná.